y me parece pues interesante compartirles el siguiente dato miren se ha descubierto un asteroide de 33 metros aproximadamente que bueno pues podría acercarse bastante a la tierra viene a una velocidad aproximadamente de unos 40 mil kilómetros por hora y una velocidad tremendamente fuerte se le ha denominado como el 2019 ta7 otra vez un asteroide y bueno pues este estará avanzando y pasando muy cerca de la tierra esto lo ha revelado el laboratorio de propulsión a chorro el jpl de la nasa se estima que este objeto si estará avanzando y pues según lo que se sabe la ono particularmente ha dicho que está preocupada por toda esa actividad de asteroides no detectados los asteroides que se muestran días antes de pasar por la tierra imagínense que este asteroide viniera directamente a la tierra se acaba de detectar y ya está pasando o sea vamos no son asteroides que los detectan años atrás o meses atrás antes de que pasen no son asteroides que apenas los ven cuando ya están a punto de pasar de surcar cerca de la tierra imagínense que este vendría directo a la tierra cuánto tiempo podríamos este pues desarrollar algo para una defensa o para una defensa o para hacer una evacuación para evitar este cualquier problema o sea esto sucede muchas veces al año donde yo les platico quiero un asteroide pero que fue descubierto una semana atrás se imagínense este pues el problema no bueno 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 vamos a otra situación vamos a otro tema también bueno pues bueno pues bueno